¡Hola Duxos! ¿Cómo están? Es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro otras 7 películas que se estrenan en 2024 y que vas a querer ver. Y en la pregunta del día de hoy dime ¿Cuál de estos personajes crees que tiene más de mil años? Si ya sabes la respuesta, corre a ponerla en los comentarios porque si eres de los primeros en responder correctamente, yo te mando un saludo en el siguiente video. Garfield fuera de casa Después del intento fallido de live action de Garfield de 2004, Sony Pictures ha decidido traer nuevamente al gato amante de la lasaña y maltratador de perritos. En esta nueva entrega Garfield será visitado por su padre, un gato llamado Vic quien se lo llevará de aventuras para enseñarle a su hijo como es el mundo real. Bueno, al menos el buen Odi será vengado en esa escena. Si la quieres ver, esta cinta llega a los simios en mayo de 2024. El reino del planeta de los simios No podemos negar que el planeta de los simios es una de las franquicias más icónicas de la ciencia ficción y el siguiente año se estrenará la cuarta entrega desde que la saga fue reboteada en 2014. En esta entrega veremos como los simios ya son la especie dominante de la tierra, mientras que los humanos han involucionado al grado de que viven como seres precaicos. Pero en sí la historia se centrará en Cornelio, el hijo de César. ¿Te acuerdas de César, verdad? Pues Cornelio emprenderá un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y así tomar decisiones que definirán el futuro de los simios y humanos por igual. Sin embargo, su camino no será fácil, porque un nuevo y tiránico líder simio está tratando de reconstruir su imperio. El reino del planeta de los simios llegará a los cines en mayo de 2024. INTENSAMENTE 2 Como había sido prometido desde 2022, la secuela de Intensamente llegará a los cines en junio del siguiente año y la verdad es que se pondrá bastante interesante, ya que en el último tráiler de entrada nos presentaron una nueva emoción llamada ansiedad. Pero al parecer habrá por lo menos unas tres emociones más, aunque sigo pensando que esto rompe con el canon de la primera película. Pero bueno, supongo que Pixar ya sabrá cómo integrar estas nuevas emociones. Sin lugar a dudas, esta será una de las cintas más esperadas del verano. Revienta ese botón de me gusta si tú ya la quieres ver. MI VILLANO FAVORITO 4 Cuando se trata de facturar, los minions son una máquina de hacer dinero. Es por eso que Illumination seguirá produciendo sus películas. Y en julio de 2024 regresará el villano más villano y más favorito de todos. Cronológicamente esta sería la sexta entrega de la franquicia y la cuarta de la saga de mi villano favorito. Y a pesar de que aún no se sabe de qué va a tratar, los actores que le dan voz a los personajes principales están más que confirmados. Probablemente, y esto es solo una suposición mía, veamos cómo Gru intenta recuperar a los minions después de que estas pequeñas ratitas amarillas traidoras se fueran con Drew. Aunque también han crecido los rumores de que regresará Vector, ya que como recordarás, éste quedó en la luna y hasta donde sabemos está tratando de regresar a la tierra. Eso estaría cool, ¿no? Venom 3 Si ya de por sí los fans de Marvel estaban extasiados por el estreno de Deadpool 3, ahora lo estarán más porque el simbionte Venom también estrenará su tercera película el siguiente año. De hecho es muy probable que ésta sea la última cinta de la saga, por lo que Sonic querrá cerrar con broche de oro. Y si los rumores son ciertos, veremos nuevamente a Andrew Garfield apareciendo con su papel de Spider-Man en esta película. Esto definitivamente sería un boom, pero de momento solo son rumores. Por otro lado, tampoco se sabe demasiado de la trama, pero a juzgar por lo que vimos en la escena post-créditos de Venom 2, hay una posibilidad de que todo gire en torno a la mente colmena de los simbiontes y el líder de ellos. Pero lo vuelvo a repetir, nada de esto ha sido confirmado. Lo único seguro es que llegará a los cines en noviembre de 2024. El señor de los anillos La guerra de los rojiri No se los voy a negar, esta es una de las pelis que más ilusión me hacen de la lista, pero aún así trataré de no ponerme muy fanboy ni de ser demasiado específico. Así que solo te diré algunos datos generales e importantes. Primero que nada, esta historia se ubica 250 años antes de lo visto en las pelis del señor de los anillos. Es decir, será una precuela de lo que vimos en la trilogía de Peter Jackson. Sin embargo, no es necesario que veas todas esas películas, ya que solo se centrará en la historia no contada del abismo de Helm, una de las locaciones más importantes de la saga. Y segundo, será una película animada. Y no solo eso, sino que será el puro estilo de anime. Su fecha de estreno será en diciembre del siguiente año y si Warner lo hace bien, puede que sea una buena candidata para ganarse algún premio. MUFASA Oigo el nombre y tiemblo. Otra vez. MUFASA Este será el primer spin-off derivado de un live action de Disney. Y si me lo preguntan, creo que en este momento es uno de los proyectos más arriesgados de la compañía. Digo, es obvio que el ratón está desesperado y tratando de no caer al precipicio. MUFASA Y si no lo hacen bien, esta cinta podría ser un clavo más en el ataúd. La cosa es que no a todo el mundo le gustó el diseño de live action del rey león, así que será interesante saber si seguirán por ese camino o rediseñarán un poco los personajes. Y en cuanto a la historia, honestamente no suena tan mal, pues obviamente se centrará en la juventud de Mufasa y su ascenso a la corona. ¿Qué más? De momento no hay más información, pues la cinta está programada para diciembre de 2024, así que seguramente en los siguientes meses se irá revelando más información. Por cierto, hace dos años, cuando hice este video, te pregunté que si te hubiera gustado que hicieran esta película en animación. Pero pasado todo este tiempo y considerando las últimas películas animadas del estudio, ¿crees que sí sea mejor que lo hagan en formato live action o igual te hubiera gustado que siguiera siendo animada? Te leo en los comentarios. En la trivia del video anterior te pregunté que si sabías cuál de estas películas había ganado un Oscar, y aunque todas son buenas, la única que se lo ganó fue Coco. Así que los saludos para quienes respondieron primero y correctamente son para Nuel 626, Chel Fechero, Pana Miguel, Eber Barrios, Laguna Dulce, José Candy, Franco Alessandro, Samuel Fo, Cool C y El Niño Radical. ¡Radical! Muchas gracias a todos los que se toman un momento para comentar, ya saben que los quiero un chorro, y desde acá les mando un fuerte chocalas. Cuéntame cuál de estas pelis ya quisieras ver y cuáles otras que no aparecieron en esta lista. Déjame un comentario y reviente ese botón de me gusta para más videos así. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Cuántona! ¡Cuántos días! ¡Cuántos días!